¡Gracias por ver el video! 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 El peor me ha elegido. Es una parte de la peor. ¡Soy unido con la peor, siempre! ¡Immortal! La peor solo te absorbió. Yo aprenderé a controlarlo, desde dentro. ¡Tengo todo el tiempo en el mundo! ¡Soy unido! Desde que estabas gracioso suficiente para despejar de Unalesca... ...El único modo de destruir la pena... ...ha sido siempre desaparecido. ¡Ahora nada nos puede parar! Bueno, no podemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Soy unido! ¡Soy unido! ¡Gracias por ver el video! ¡Tu muerte necesita vida de tu padre! ¡Soy unido! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 De acuerdo, esta vez ya si. De acuerdo, esta vez ya se ha ido a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. ¡Pero no hay salvación para los condenados! ¡Pero no hay salvación para los condenados! ¡Pero no hay salvación para los condenados! ¡Pero no hay salvación para loswandos! En el combate, luchando contra él. ¿Me oposarías también? ¡Eso sea! ¡Eso no es! ¡Suscríbete! ¡Box de un cierto amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es la oscuridad! ¡Esta es la oscuridad! ...¡Y vosotros, el circunstancial y dormido Juanal Chieffern increases! ...¡Explínpm Господи! ...¡Me he visto que se va a ir para tu espada, para si exepimento supongo que sólo es el culo de verdaderamenteổi. ¡Esta es la oscuridad y vas a atacar! ¡No te espera quecha a los opponents de這o! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.